¡Sabor! Por no buscar la palabra Cuidao te pica la abeja Si quieres que no te pique Tienes que estar a mi lado La palabra del Señor Es la que a mi me han salvado Con la Iglesia del Señor Cuidao te pica la abeja Ponte ahora la vacuna Cuidao te pica la abeja Busca el sacudo loco Cuidao te pica la abeja Protejan a su familia Cuidao te pica la abeja Physical Te pica la abeja Por no buscar la gabita Si quieresâlentemente Para no buscar la abeja En el agua Cuidao te pica la abeja Busca la abeja Busca la abeja Counca la abeja Que zancudo loco nada vale La abeja, cuidado que te pica El apóstol y Gary Es que ya se te pegaba Se te pegaba la abeja Es que ya se te pegaba Se te pegaba la abeja Por no buscar la palabra Pues no te pica la abeja Por no buscar la palabra Pues no te pica la abeja Si quieres que no te pique Tienes que estar a mi lado La palabra del Señor Es la que a mí me ha salvado Iglesia del Señor Cuidao te pica la abeja Ponte ahora la vacuna Cuidao te pica la abeja Mosca el zancudo loco Cuidao te pica la abeja Protejan a su familia Cuidao te pica la abeja Es que ya se te pegaba Se te pegaba la abeja Es que ya se te pegaba Se te pegaba la abeja Por no buscar la palabra Pero te pica la abeja Por no buscar la palabra Pero te pica la abeja Es que ya se te pegaba Se te pegaba la abeja Es que ya se te pegaba, se te pegaba la abeja Por no buscar la palabra, pues no te pica la abeja Por no buscar la palabra, pues no te pica la abeja Es que ya se te pegaba, se te pegaba la abeja Es que ya se te pegaba, se te pegaba la abeja Por no buscar la palabra, pues no te pica la abeja Por no buscar la palabra, pues no te pica la abeja Es que ya se te pegaba, se te pegaba la abeja Es que ya se te pegaba, se te pegaba la abeja Por no buscar la palabra, pero no te pica la abeja